A menos de un año que culmine la presente administración municipal de Río Verde, viene otro cambio de jefes de departamento. Es el sexto cambio en el último semestre. Ahora fue el licenciado Guillermo Mendieta Mentes, jefe de personal y asesor jurídico, quien le dio las gracias al alcalde Alejandro García Martínez. En entrevista con él mismo, anuncia quien recibe los puestos que él desempeñaba. Sí, mira, pues comentarte que, pues bueno, el día de hoy estaremos haciendo entrega de la dirección jurídica, así como el departamento de recursos humanos, que su servidor estaba al frente de estos dos departamentos. Pues bueno, por cuestiones personales de trabajo, pues bueno, vamos a, le estamos dando las gracias al presidente municipal por la oportunidad que nos dio de trabajar aquí en este ayuntamiento, con la satisfacción de haber trabajado aquí, habernos desarrollado profesionalmente en esta área. Y pues bueno, a la ciudadanía comentarles que seguimos trabajando aquí, pues bueno, damos las gracias, las atenciones a todos los funcionarios con los cuales hicimos equipo. Y pues bueno, el día de hoy hacemos la entrega de la recepción, afortunadamente, de estos departamentos. Pues bueno, ahorita a través de la Contraloría del Ayuntamiento, lo que es el área jurídica y el Departamento de Recursos Humanos, queda de manera provisional la contadora Mónica, Mónica Zárate Flores, ella es la que recibirá el departamento de personal, pues bueno, provisionalmente como encargada del despacho.